¡Ey! ¿Qué pasa familia? Bienvenido otro día más, otra reacción más, pero hoy es una reacción especial, una reacción epicarda. Vamos a estar reaccionando BTS Fiesta 2020, lo karaoke, ¿vale? La versión karaoke. Sí, si a ti te gusta nuestro contenido y este vídeo te va gustando, por favor no olvides suscribirte, no te cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda un montón y síguenos en todas nuestras redes sociales y otra promo. ¿Sabes que pronto BTS va a sacar un álbum llamado Proof? Pues mira, lo vamos a reaccionar obviamente, pero aparte de eso vamos a hacer un party, escuchando todas las canciones del álbum. Ya habremos reaccionado, o sea que no esperes que sea nuestra primera reacción, sea la segunda vez que escuchemos nuestro álbum. El álbum, nuestro no, el de BTS. Así que día 10 o 11 de junio, no sé el final qué día salía el álbum, pero el día 10 o 11 de junio allí estaremos en Twitch por la noche, hora 10 de España o a saber qué hora. Así que estás invitada al Celebrity... no, no, no. Celebration of the BTS Álbum. ¿Cómo te ha costado? Sí, iba a decir Celebrity Party o no sé qué mierda. Como si fuera una celebridad yo, ¿sabes? Ah, mira. Fiesta es lo que hacen cada año para el aniversario, ¿no? Creo. ¿Qué obtienes? Vale, ok. El premio. Parecían beats, ¿eh? Eran beats buds, beat buds. ¡Oh! Yo tengo unos beats buds. Los mismos que tienen beat buds. ¡Joder, qué rápido leen, ¿no? Literalmente de mi nombre. Perdón, yo no me acuerdo. ¡Ok! ¡Oh, vale! ¡Jimmy, Wee y Jungpun! ¡Perfecto! ¡Ey, tía! ¡Cómo suena la habitación, tío! ¡Qué guapo! ¡Y las luces! ¡Vinter Biar! ¿De quién coño es? Escrito por Wee y cantado por... Canción de Jimin y Jungkook, ¿eh? Eh, Jungkook, ¿verdad? Ok, ok. Creo que la hemos escuchado, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Good day! En India son unas galletas, claro. Están diciendo, I want some good day. Un indio estará viendo esto. ¡Oh, yes! I got a lot of good day. Do you want some good day? Es que literalmente hay unas galletas muy buenas que se llaman good day. Muy buenas. Pero... 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 Pero Jungkook, ¿por qué parece mi abuelo? O sea, la canción la cantan ellos. Imagínate que no consiguen la máxima puntuación. Es una canción suya. Sí, tío. Estaría guapito. Simplemente por ese tono ya. Dios, llegan notas impresionantes, ¿eh? O sea, no sé cómo coño lo hace. Y con ese micrófono choto que notas. Abuelo, escucha mi temita. Abuelo, escuchando tu temita. Literalmente es Taiju. Duermen mucho los Pinter B, ¿eh? ¡Oh! ¡81! Me parece escuchar huele, bichos. Ah, vale. ¡Hostia, uff! ¡Madre mía! Se van a volver locos. Rap. ¿Cómo lo van a hacer estos? Ojo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién coño dijo Poker Light? ¿Quién coño lo dijo? ¡Oh, no! ¿Pero a quién coño le estás perreando Jungkook? Los pasitos de Jungkook un poco traviesos. ¿No lo haces mal, eh? ¡No lo haces mal, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! está haciendo eso eh si tío que coño le dieron de comer pero Jungkook porque me estás haciendo el puto namaste Jungkook predijo ya el chuprimo chupo visionario eh tus primos presumiendo de su tema de rap chupo visionario le doy cositas pronto dos cositas amigos tengo una idea la idea pero que esto que coño es putos niños raditos y alípticos wow madre mía la puntuación que van a tener ahora están alejando a un mono creo lo están asustando o algo jimin perreando se le está yendo la mano jimin está fuera de ti jimin para por favor jimin está muy pepas y agua para la ceca pero por dios jimin hasta que la cosa ¿cuánto? ¡10! ¡10! también está loca la máquina está muy loca no sabe ni dónde está No ha visto el perreo en la página de YouTube Toma mi dinero Ego Ego de G-Hop Disco o Ego Disco o Ego Oh Temita bueno Ego Que yo Nosotros hemos escuchado la original Ehh 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 No 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 Ehh 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 Junkokji Es Ehh esto es un temazo jimil creo que está promocionando el temita o algo qué opinar a chicos cuando escuché que sus compañeros acaban de destrozar tu tema igualito sí 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 literalmente velocidad por dos no puede ser joder qué coño ya se han emocionado y todo si tío no jimil va borracho me parece mi tío borracho en las bodas que roba bolsos de las mujeres ahora parece dominicano no sé ahora está bailando dembow de repente ay dios como me gusta cuánto 86 por esto wow increíble me encanta muy buenos él hubiera llorado y ya te digo y no de felicidad 81 100 y 83 joder muy buenos puntos 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 ¿está yo? ¡1º! ¡Yo Tentejo Galing nicely! Ooooooooooo ¡Me tiene así, Paciño! ¡No es verdad! A ver el segundo ¡Qué es el segundo! ¿Qué es el Tentejo? ¡Una tarjeta fotográfica! ¡Qué? ¡Gracias! Ah, Jimmy consigue el micrófono. ¿Y quién coño consigue los bots esos? Viros mintió Vale Pues ya vieron No eran nombrados Vale, ya vieron Vale, ¿pueden elegir qué es cojero? No, no, le sale Le salen del papelito Puta mentirosa ¡Aremijin! ¡Ostia, entra en Aremijin! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Que potente se escucha la voz de... Cabrón este Vale, empezad Vale, es que... Una fiesta en plan karaoke en Corea Tienen que estar guapo ¡Igo! Otra vez la misma, ¿no? Ok Otra vez Igo Les gusta, eh Sí, 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 sí les gusta Igo Jimmy la está disfrutando atrás El rap es muy raro, tío ¡Dios mío! ¡Qué jajaja! ¿Qué jajaja? ¿Me recuerda una canción? En plan aparte... No sé a qué canción me recuerda. ¿Eh? ¿Este? Ni se la sabe. No, 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 no. Está guapísimo el tema, tío. ¿Y cómo versión Taiwan? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espero que G-Hope nunca escuche esto porque se cabrea mucho, ¿eh? Le va a dar algo al pobre chico. Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¡Ah! ¿Quién viene? ¿Ahora Taiyung? Es literalmente tu prima de 7 años mirándote por la ventana. ¿Tienes como ser el móvil? ¡Vamos! Dios mío, yo quiero ver el porcentaje. Porque no creo que les den muy alto. ¡75! ¡Dios mío! ¡92! ¡92! ¡Pero, pero! ¿Les patrocinan el karaoke también, no? ¿Quién coño son estos? ¿Es BTS, no? Sí. ¿Y quién es la otra tonta al lado, la chica esa? ¿Es Boyz Love con la Halsey esa de la rarita? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Vaya puta! ¿Ya ves? Sí-sou, Just Dance. Vamos con Sí-sou. Sí-sou, de Suga, OK. ¡Ahora te vas a ver, ok! Wow, tienen que hacer de suave Jinche parece un poco, eh Vamos Perdió la típica diva, el Aref La que critica los outfits de la gente de la fiesta No cabren a Jin, eh, porque miren, miren qué se transforma Miren, está loquísimo este Jin Mucho saltártelo Miren, está listo Sí 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 que buena sincronización tú estás en ruedas para Arem a veces Arem se cree que es de la Bokel Line yo creo esas son coreografías de verdad ey dios y ese flow parece que digan diga exceso ey o la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pastilla para la tos? ¿O qué era? ¿Te imaginas pastilla para la tos? No, no, el karaoke creo que es para PD Pero, han elegido como 30, ¿no? Ese le roban Se lo ha robado Se lo ha robado Se lo ha robado por la cara Venga Última oportunidad, a ver Vamos Sugar ¿Tú qué es G-Hope? Vale, aquí veo mucha gente ¡Eh! La canción de Jin ¿Cuál? ¿Cuál? Tiene algunas que son muy tristes, ¿eh? Muy altas de todo Están flipando con la tecnología Están flipando con la tecnología Sí Y además a tu mamá también Sí No hay problemas técnicos, esta gente no sabe de ordenadores ¡Ah! Ya están viejos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fran! 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 Y las notas altas de Jimin. Literalmente BTS le ha hecho una canción al fandom de Freikits. Qué bonito, tío. Qué grandes son. Jimin se la está gozando y el otro grabando. El otro haciendo un vlog. Jin Kamarora. Se la está gozando, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Jimin anda con mucha energía. Creo que se tomó cuatro Red Bulls porque tiene muchas alas ahora mismo. ¡Guapa! Suga ya está muerto, ¿eh? Acaba de entrar y ya está muerto el pobre Suga, tío. ¡Qué! Qué bonita canción, por Dios, ¿eh? A la vez de un día alguien me la dirige. Sí, a la vez de un día, tío. Sigue esperando. Mamona. No hablaba de ti. Ya, igual. Mamona. ¡Eh! 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 Bueno, conociendo esta máquina, a lo mejor les da 20 de diastas duras. No sé. ¡Eh! 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 ¡Hm! No, haztele algo rápido a la energía, pobre mía A ver, ¿qué? 70 euros, ¿sí? A ver, chiquen lo del chuk ¿Quién hará de Becky? Sí, 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 literalmente Es verdad Es verdad No, 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 no No, 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 no La canción originalmente de Jin, Jimin, Lee y Jungkook O sea, la vocal line toda, ¿no? Vale, vale, a ver, los raperos con la vocal line Yo confío mucho en Suga Madre mía, me van a dar depresión, ¿eh, con esta? Encima con sus voces, tío, no me puedo... No, no, para, 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 ¿qué coño haces? Venga, va Venga, va, espabila, chaval Yo quedo No, 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 no No, 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 no Cómo, de extinko, de hacer lo buscas, lesbiana Cómo, de extinko No, no Antonio Tsuga no existe Antonio Tsuga Es literalmente Tsuga Pero con dos cajadas de cigarrillos Y cinco caraventos en su camión Bueno y J Esperanza también es real Allí le ha metido el flow Ojo Tsuga La camiseta que lleva Tsuga me encanta Mi dale con amor coño Pero yo aún no quiero Yo aún no quiero Yo aún no quiero Quiero ir a un karaoke Un karaoke coreano A las 5 de la madrugada No sé si habrá alguno abierto Pero todo borracho, tío En Corea del Sur, ¿eh? Un karaoke, tío Si vamos a Corea Vamos a un karaoke Un karaoke hay que ir Sí o sí Y llevar pajeón En el karaoke Y decirle zarangai Y grabar en el karaoke ¿Le puedo decir a la coreanita Me tienes el bicho ansioso Ponte en cuatro Que se ve precioso En la traducción a coreano ¿Qué me hará? ¿Gracias me denuncian? Probablemente ¿Me deportas del país? Probablemente Pues no lo haré Pues lo cantaré en español Yo, daddy Ese falseto Muy falso Muy falso Vaya notas de tercer grado Increíble No he escuchado algo similar en mi vida No, no, ni tan mal No, no, ni tan mal 95 puntos A ver, ¿qué han sacado? 78 Noventa y cinco ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? ¿Dos han hecho tres, no? Ellos no Ah, bueno, vale ¿De verdad que todas las máquinas de karaoke son así? O sea, literalmente Cante la basura que cante Me va a dar más de noventa Sí Vaya, pues voy Yo me la voy a abusar, eh Voy a hacer snapchats Y se lo voy a enseñar a corean You know Singer Indian singer You know Profesional Indian singer ¿Qué es lo que pasa? El destino, bro. Esto, esto, es el destino. Si pasa esto, allí es. Allí sí es. Ah, para entregar dibujos de muestra. ¡Hostia, claro! Tenían que elegir el primer este. Y ellos hinchándose a regales de staff en plan, ¡mierda! Perdimos el dinero. A ver quién se va al primero. Vale, ¿a nadie le va a tocar? Vale, ¿los bits esos, no? ¡Vamos! ¡Bits, Buds! No, no sé si eran los bits. ¿Parecen bits? Ah, bueno, no sé, puede ser, pero... Son personalizados. Es que los míos se abren diferente, pero puede que... Ah, Galaxy Buds, ok. Ah, vale, son Galaxy, ok, no son bits. Ok, ok, entiendo. Claro, es que hasta en el con Samsung no tendría sentido ir con V, que es de Apple. Bonita mierda. Me gustan mucho los Galaxy Buds. Buen premio. Encima, sí personalizado, muy bonito, sí. Y ese tema de fondo que se escucha, ¿qué cojones es? Hola, qué guapo. Esto se gusta mucho en... en India. Se ven muy guapos, ¿eh? Moraditos. Epa, le quedan bien, ¿eh? Están muy guapos. Muy buena mierda este Festa Karaoke 2020. Lo he pasado muy bien. Si a ti te ha gustado, por favor, háznoslo saber con tus comentarios, con tus likes, con tus suscripciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Recuerda, día 10 de junio, Party Party Jet de Proof. No lo olvides. Vamos a escuchar el álbum de BTS Proof y lo vamos a celebrar. De hecho, vamos a cortar hasta una tarta, tío. No te digo más. Y sorteo un álbum. ¡Ya está! ¡Me callo! ¡Adiós!